¿Qué temas y fenómenos sociales se investigan desde el marco de las representaciones sociales? ¿Qué merece la pena estudiarse como objetivo del pensamiento cotidiano? ¿Qué objetos sociales son relevantes para nosotros y nosotras, de forma que los proveemos de significado simbólico? Hola, en este capítulo vamos a explicar qué es objeto de las representaciones sociales y qué no lo es. Objeto del pensamiento cotidiano son fenómenos sujetos a discusión pública, que pertenecen a un universo dialógico, que se producen en tensión, contradicción y producen polémica. Son objetos que las personas gestionan de forma activa y dinámica en su relación con otras personas, que se construyen y reconstruyen constantemente. Son objetos que se sitúan entre el yo que representa, el otro u otra con quien se negocian, consensúan o acuerdan los significados, y el objeto de representación social. Veamos unos ejemplos. Objetos de representación social son las epidemias infecciosas como el ébola, el tica, la gripe A. Por un lado, construimos el conocimiento sobre estas epidemias a partir de los medios de comunicación que transmiten el saber científico. Por otro lado, nos apropiamos de estos significados añadiendoles emociones, información sobre experiencias vividas, defendiéndonos de su amenaza y atribuyendo muchas veces su origen a exogrupos, al otro. Objetos de representaciones sociales son los fenómenos globales como el cambio climático, los derechos humanos, la democracia. Por un lado, compartimos significados y, en cierta medida, pueden estar consensuados. Por otro, crean polémica, dependen de la perspectiva sociocultural con que se miren, incluso del pasado histórico de las comunidades. Objetos de representaciones sociales son la donación de órganos, las prácticas sexuales de riesgo, fenómenos que se significan a partir de concepciones culturales, repletos de significados simbólicos, religiosos, de creencias tabú. En definitiva, son objetos de debate social controvertidos que se crean a partir de teorías colectivas creadas de forma cultural e histórica y como resultado de la interacción social con los demás. Bien, y ahora toca preguntarse, ¿cómo investigamos el pensamiento del sentido común sobre estos objetos polémicos? Contestaremos a esta pregunta en los siguientes capítulos. Hasta aquí el capítulo 2. Nos vemos en el siguiente capítulo.